Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Te pedimos que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios Sálvanos, restáuranos, avívanos, avívanos, oh Dios Oh Dios, oh Dios Que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Te pedimos que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene, que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Vamos iglesia, cántaselo Que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios Oh Dios, oh Dios Oh Dios, oh Dios Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Te pedimos que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Llena tu casa, oh Dios Una vez más, llena tu casa Que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Oh Dios Aleluya Se lo pedimos mi Dios Llena tu casa con tu gloria Aleluya Llena tu casa mi Dios Gloria Que alabamos Señor Hay libertad en esta mañana Amén Para alabarle Porque no alza sus manos al cielo Y diga hay libertad para alabarte mi Dios Hay libertad para alabarte De ahí